En conmemoración al mes de la eliminación de violencia a través de la Dirección de Proyectos Sociales, emprendimos la iniciativa de un proyecto con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre este tema. La primera fase del mismo comprende en impartir capacitaciones sobre cómo manejar a los grupos de atención prioritaria, protocolos y rutas para presentar denuncias, entre otros temas. Parte del municipio de Catamayo, enfocados en tratar de erradicar lo que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar, hemos creído conveniente participar en un proyecto que tiene algunas fases. La primera fase de este proyecto es la capacitación permanente de todo lo que tiene que ver con los grupos de atención del Cantón Catamayo. Empezamos con una capacitación en temas de violencia, en lo que es generalidades de violencia, lo que es ciclo de violencia, rasgos de agresores, rasgos de víctimas y los protocolos y rutas que se deben manejar para presentar denuncias. Empezamos los talleres del día de mañana, son cuatro talleres que tenemos con diferentes sectores de la localidad. Empezamos mañana con todos los técnicos que trabajan en la dirección de proyectos sociales, continuamos con personas del mercado central y lo que tiene que ver con la bahía, personal del municipio de Loja y el personal de algunas otras instituciones como final de esto. Dentro de la segunda fase está la creación de grupos focales para dar la atención necesaria a quienes han estado inmersos dentro de esta problemática social. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.